Un accidente de tránsito con derivación fatal se registró en la localidad de San Pedro del Paraná. El día de ayer ocurrió el hecho a las 2 y 20 horas aproximadamente sobre la ruta número 8, en la entrada de la ciudad de San Pedro del Paraná. Los vehículos involucrados serían la camioneta marca Nissan, modelo Frontier, al mando del señor Fernando Vázquez Oviedo, quien resultó ileso. También la motocicleta marca Star, guiado por José Jesús Vázquez, quien resultó víctima fatal de lo ocurrido. Según manifestaciones del señor Fernando Vázquez, el que guiaba la camioneta, la motocicleta circulaba en la misma dirección que él, y le salió al paso y él no pudo más evitar el impacto, iba solo. El médico forense sería el doctor Fernando Martínez, quien diagnosticó como causa de muerte traumatismo de cráneo encefálico. La motocicleta, como así también la camioneta, están en la sede policial y a disposición del Ministerio Público.